Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien Por aquí estoy dando una vuelta en Barcelona, chicas, a ver si me veis Uy, espera, un momento que giro Aquí estoy, chicas Vamos a ver Estoy ahora por aquí, por la Por la puerta de Ahí está Plaza Cataluña, ¿vale? Y ahora hemos entrado aquí en la Puerta del Ángel, la Puerta del Ángel Que decimos aquí en catalán Y nada Y vamos a ver qué ambientillo hay por aquí Vamos a ver qué ambientillo hay por aquí, chicas Ahí están poniendo unas paradas ahí enfrente Que aquí venden artesanía, venden cosas de ese tipo, así Y bueno, y aquí hay un montón de tiendas, lo que pasa que es domingo Y está cerrado, ¿veis? Hay un montón de tiendas aquí Pero está todo cerrado O a lo mejor hay algo abierto, no lo sé Pero en principio está todo cerrado Bueno, por aquí había un sitio que hacían unos helados buenísimos Y leche merengada y cosas de esas No sé, era por aquí, por ahí Era por ahí Si queréis vamos a mirarlo Mira, los patinetes, chicas, hay que tener un cuidado Porque de verdad, te atropellan a la mínima de cambio O sea, a la mínima ya te han atropellado Mira, aquí están tocando A ver, mirad qué ambientillo hay aquí en Barcelona No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Son las 5 menos 10 de la tarde. Puerta del Ángel, Portal d'Alanja, Barcelona, España, para las que no seáis de aquí, estamos recorriendo las calles, mirad que edificio hay aquí, las calles del centro de Barcelona. Nos dirigimos hacia la catedral, creo que vamos a llegar hasta allí, no sé qué vamos a hacer, pero más o menos nos dirigimos hacia ahí. Bicicletas, coches, hay coches, bicicletas, patinetes, es terrible. Terrible, hay que ir con mil ojos, mil ojos que no te atropellen. Mirad, aquí están bailando, aquí delante, a ver qué están haciendo. Gracias. Gracias. En cada rinconcito la gente se para, se entretiene a hacer, en este caso, baile. Estas chicas, a ver qué más nos encontramos por aquí. Mirad, chicas. Escaparate de moda. Mucha gente, la verdad, mucha gente. A ver, ah, sí. No, que me pierdo. Me pierdo con la gente que voy a mirar esta calle, escuela. Vamos a ver dónde vamos a parar, por aquí. Me saco, bueno, ¿veis? Como podéis ver, ¿hay alguna tienda abierta? Sí, bueno, que me prestaba. Hay alguna tienda abierta por aquí, sí. Es como un supermercado pequeño. Vamos a ver. Chicas. Ya, ya los patinetes. Los patinetes. Hay un montón de accidentes aquí en Barcelona con los patinetes, ¿eh? Un montón, porque van a toda velocidad, a toda velocidad, tú vas caminando normal y te viene un patinete por la derecha o por la izquierda, pero tú a lo mejor en ese momento te vas al otro lado y en ese momento que pasa el patinete te atropella. O sea que hay que tener muchísimo cuidado con eso, por lo menos aquí nosotros, en las grandes ciudades y en las más pequeñas también, ¿eh? O sea que... Estamos llegando aquí. Hay otra tienda abierta. Hay otra tienda abierta. Hay otra tienda abierta. ¿Para dónde queréis ir? Para allá o para allá? Ah, la catedral. Vale. Vamos, vamos Vamos a la catedral Mirad aquí arriba, qué bonito Aquí, una terracita La gente está tomando algo Hasta ahora Y nos vamos acercando a la catedral Vamos a ver si llegamos Y lo veis La catedral de Barcelona Voy más rápida para que lo podáis ver Ah, mira, aquí hay una exposición de Salvador Dalí Chulo Seguimos Mirad chicas, ya vamos llegando a la catedral Mirad arriba Mirad arriba Ah No ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Quiero que lo veáis antes de que se acabe el vídeo, por eso voy más rápida. Hay un montón de gente, chicos, un montón de gente. A tope, a tope de gente, chicas. Gracias. 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 Un beso muy fuerte. Hasta el próximo vídeo. Dadle al like, chicas. Compartid mis vídeos en las redes sociales. Os mando un beso muy fuerte, chicas. Chao, 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 chao.